Buenas cabros Vamos a tirar algo ahí, algo un poco más suavecito Un tema que se llama Buscando un ritmo Que compusimos un día con los chiquillos ahí Un día X En una conversación ahí en un cerro Y fluyó nomás Todo bacán Buscando un ritmo La inspiración Una tarde cualquiera y sin ninguna presión Esto es arte Amarte hasta tarde, música de nuestra parte Con cuatro cora que laten Agitando el instrumento, el golpe La corte cuando la llama de la creatividad Arde El mundo se paraliza Entre notas distintas Formas distintas en una humada atmósfera En la búsqueda incansable de la magia certera Abunda la energía en la habitación Composición, adjudicio, decisión, pasión Lo hacemos porque queremos de verdad Circunstancias positivas vivas Y la imaginación en toda su libertad Toda naturalidad, toda la hermandad Toda originalidad Toda tonalidad, vitalidad El corazón bombea como el bombo Y la caja Haciendo lo que da vida Lo que alma la relaja Las cuerdas no son flojas Y toda pasión reflejan Afuera quedan quejas En todo lo que no encaja El corazón bombea como el bombo Y la caja Haciendo lo que da vida Lo que alma la relaja Las cuerdas no son flojas Y toda pasión reflejan Afuera quedan quejas En todo lo que no encaja No hay descanso, no hay remedio, no hay prisa, hay aguante Y nada que en este cuarto la voluntad quebrante Apreciando el momento, abrazando el instante La onda sonora que en cada espacio se reparte Y el fruto del esfuerzo que aquí se cada... Que en ningún rato aterriza Hablan los instrumentos y el alma se ensuaviza Que siempre para adelante en esta pista no hay reversa Y las vueltas de la vida que no han llevado a crear El talento desarrollar para poderlo blasfar Escribiendo, componiendo al ritmo de la banda Con todo el sentimiento pa' que el sonido se expanda Y te prenda, y cada vez más te sorprenda Y con el ritual ese pa' que usted uno se prenda El corazón bombea como el bombo y la caja Haciendo lo que da vida, lo que al alma la relaja Las puertas no son flojas y toda pasión reflejan Afuera quedan quejas y todo lo que no encaja El corazón bombea como el bombo y la caja Haciendo lo que da vida, lo que al alma la relaja Las puertas no son flojas y toda pasión reflejan Afuera quedan quejas y todo lo que no encaja Lo que no encaja El corazón bombea El corazón bombea El corazón, el corazón, el corazón bombea El corazón bombea El corazón bombea El corazón, el corazón, el corazón bombea Muchas gracias, cabrón, por venir ahí, con los chiquillos. Gracias, gente.